Pudimos comprobar realmente que la situación de los baños, tanto la parte constructiva, de la instalación sanitaria, de la instalación eléctrica, está en pésimo estado, demostrando que no ha habido mantenimiento en los últimos años, es una obra que tiene más de 20 años, y está con las mismas instalaciones, sin cero mantenimiento. Estuvimos conversando con los funcionarios municipales que trabajan ahí, también me gustaría aclarar que en el momento que yo fui, los baños estaban limpios, o sea que los funcionarios lo estaban manteniendo limpios, pero la parte constructiva está en muy mal estado. También estuvimos recorriendo con el encargado de la terminal, quien nos informó que ellos tienen realizado ese diagnóstico, y que ya tienen un proyecto donde incluye los baños a nuevo, donde ya habría empezado el sanitario a hacer un desmantelamiento, y un poco más grande pensando en transformar los andenes, ni se agrandar los andenes, hacer un cerramiento perimetral, y pintura, arreglo de techo. O sea que eso, bueno, fue satisfactorio esa respuesta, y ahora estaremos siguiendo de cerca el tema para que, bueno, que se realice lo antes posible, ¿verdad? Porque, a ver, la situación en que se encuentra la terminal, para Melo no es una linda cosa, es la puerta de entrada de nuestro departamento, y nos merecemos otra cosa. ¿Obtuvo alguna información respecto a cuál es el estado de cumplimiento de las empresas frente a la intendencia, en torno al tema, por ejemplo, toque de andén? No, con lo que respecta a eso, meses atrás hubo un conflicto, con unas deudas que había por varias de las empresas, y, bueno, lo que tenemos entendido es que hubo un acuerdo con la anterior administración de Sarabia, donde se habrían acordado esas deudas que tenían. Hoy, puntualmente, no sabemos cuál es la situación. En este momento se llegó a hablar de un posible acuerdo público-privado para el funcionamiento de la terminal, una especie de concesión a privados. ¿Le parece que hay que profundizar en este tema, teniendo en cuenta, bueno, el despegue que en otras ciudades tienen las terminales de obra? Yo no me cierro a ningún tipo de experiencia, sea público o público-privado. Lo que sí, los ciudadanos de Cerro Largo y los viajeros, se merecen tener las condiciones de habitabilidad mínimas, sobre todo en esos lugares donde uno pasa horas y tiene que utilizar los servicios, y sea a través de lo público o de lo privado, nosotros no cerramos a nada, pero no podemos tener la terminal en las condiciones en que se encuentran. Gracias. 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 Gracias.